El viejo te mando eso, para que te siga gaviando por los setos. Pero miren, ¿le está gustando, señor? Bueno, mi papá me dijo que me quiera para acá, pero yo como que no me siento en mis aguas. Miren, miren, ustedes saben que estamos en la casa otra vez, con la cuarentena, y esto está duro. Él quiere que llegue el fin de arriba. ¡Ay, eso es campesino! Es por aquí, usted es tu idea. ¡Ay, tú que me tienes, ya! ¡Ay, tú que me tienes! Pues no se ponga así, papá, por favor, y no me dé tan duro. Saludos, ¿cómo está? Sea bienvenido aquí los dos. ¿Usted es la ministra de cuero de aquí? Sí, yo soy la encargada de tu cuero. Y ya lo dice entre los dientes. Miren... Este es Le Petit Chateau. Le Petit Chateau, por sí. Aquí le sacamos de donde no hay. Pero usted me conoce a mí porque usted sabe que la hija mía trabaja aquí. ¿Cómo está haciendo el trabajo, la hija mía? ¿Cómo está haciendo? ¡Oye, papá! Está poniéndole su parte. ¿Usted quiere ver un poquito más? No, 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 está bien. Ya vamos, papá. Miren, disculpe. Miren, yo no vi. Pero como que se va a salir algo. Eso es para agilizar el trabajo, sí. El mismo, el que huele a mí más grande, vea. Muchachos, deja esa bola. A mí no me manuse la bola. Si no está haciendo su trabajo como él, me le pone la multa porque tiene que enseñar. No, yo voy bien acá, yo voy bien. Ella va bien, está sacando de abajo y le estoy pagando su hora extra. Me gusta, me gusta eso. Miren, entonces yo traje este que hay mano de ella. Pero este es desgraciado, muchacho. Mira, Tabayba tiene y todavía no se ha entrenado con una mujer. ¿Cómo? No se ha entrenado con una mujer y la vergüenza de la familia. Déjame ver la mano. No. No, 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 no. Él vive para Jaina. No, no, no. Esos callos, vea, son de agarraya y machete. Son de agarraya y machete. Usted sabe lo que es que le gusta. Hay muchachas niñas, padre de diablo ese. ¿Qué es lo que le gusta? No me digasía para... Hoy la lechosa... ¿Qué? Pero no... Donde... Donde encuentre una maidita le... Óyeme, suerte a Dios con la lechosa. No se... No quedan preñados porque yo tuviera treinta... Lechocitos, padre. Yo... Yo tuviera tre... Treinta... Yo tuviera treinta lechocitos, nieto mío. Para buscar que sea para acá. Pero tú tienes la leche en los labios todavía. Lo que pasa es que a mí me gusta, vea, es coger la lechosa, Ponerla, ponerla en el soy y agarrarla así calientica, eh. Ya, 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 ya. Así está mi cueza. Mire, sí, porque usted no cogió el cajuel mejor con las cositas... Es la lechosa que a mí me gusta porque cuando tú agarras la lechosa, que está bien calientica, vea, que usted le hace... Ya, no tiene que hacer detalles. Yo estoy depresivo, canterero. Pero mire... Ya yo tengo como tres años que no he podido beber a beber jugo lechosa porque... Yo... Atento a jugo de naranja. Ay, Dios mío. Yo, yo la... La lechosa yo estaba que yo la metía sola en la licuadora. A mí no había que quitarle más nada porque ya tenía los demás. No había que quitarle azúcar. Le salió una con cara. Qué desgraciado. Yo no voy a... Pero mire, no se preocupe que ese plástico en Le Petit Chateau se lo vamos a quitar. Porque mire... Desenforrele eso que él no sabe lo que... Él cree que la mujer es redondo que lo tiene. ¿No? Sí. ¿Y cómo es que lo tiene? No, para la... Ah, bueno. Búscale una mujer de esas que tenga ahí para... Oh, pero claro. Déjame, culo afuera sube. No, ahí abajo. Esa le gusta. No, pero mire. Esa se llama... La rompe cama, cariñosamente culo afuera. Mire, mire, lamentablemente está bien de que yo estoy quillado con él, pero hijo mío, yo no quiero que me lo maten. Qué bien. ¿Quiere una...? Me va a romper el guineo. ¿Quiere una de menos voltaje? Una de menos voltaje porque tú... Venga acá. De menos. Suba. Suba. Ustedes no saben que los hombres hay que agarrarlo por la parte porque ahora en esta cuarentena casi no hay negocio. Suba, amiguita, no te pongas tímida que yo no te voy a hacer nada. Miren, miren. Garganta profunda. Esa es la garganta profunda que tenemos aquí. No, esa es... Esa es mueva para mí para llevarla. Miren, miren. Ven acá. Tú, la de las rayitas. ¡La profe! Ya, no tienen que bailar, no tienen que bailar. La tortícula, ven. Suba. Suba, suba. Mira, vamos a ver. La que te guste, yo voy a pagar. No importa, no importa. La que te guste. Si no hay chileo, no hay toteo. Usted tiene cuarto. Esa como que no me gusta. Con... Tiene una lechosa, amiguita. Mira esa, mira esa. Esa se la quitamos a Maduro. Y viene con lechosa ahí. ¿Eh? Dime, ¿te gusta esa? Es que esa no me gusta, papá. Pero será el diablo que hizo ese muchacho? ¿Por qué no me gusta? Mira esta. Esta fue una de las que trajimos del intercambio de Venezuela. Granos por gasolina, mira ahí. ¿Y tú tienes lechosa? ¿Qué lechosa sería? ¿No te gusta esa? Ven acá tú, muchachas. Esta es la fitness. Envuévanse ahí como dos lápios ustedes que parecen de culebra. Papá. Ay, no hay carne, papá. Ay, no hay carne. Ay, no hay carne, mamá. Ay, no hay carne, mamá. Venga acá. Eh, venga acá. Esa es la hermana de él. Esa es la hermana. Esa es la hermana. ¡Ey, manita! No te estaba conociendo. Ay, Dios. ¿Tú sabes cómo le pusimos a ella aquí? Él le perdía el fogón. Entonces, dígame, ¿cuál le gustó? No, mamá. Ya, no, lo que yo veo no le gustaron ninguna. Yo quería negociar con usted, pero lamentablemente no le gustaron ninguna de las mujeres que están aquí. Entonces, vamos a tener que irnos a otro sitio. No, pero que ustedes no se pueden ir para otro sitio. Ustedes saben que estamos en cuarentena. Que ustedes saben que pusieron 45 días más. Sí, sí. Que ustedes no pueden irse de aquí porque este es el único cabaret que tiene mujeres. Y en los otros cabarets que hay por aquí están cerrados. Este es el único que estamos abiertos. No, pero yo no voy para ningún cabaret. ¿Y para dónde usted va? Para el mercado, porque hagan a mi chosa y muchas gracias.